Dime qué va a ser, déjame, dance, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está Lucía, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Until the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just hurts to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, why, why won't you behave? My love won't see you up into a higher place Oh, why, 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 why Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendenos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá está esta lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendenos, vamos, bebé Baila como lo hiciste ayer ¡Suscríbete al canal! 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 La noche voy a pasar la boca en el coche Me encanta cuando yo me mira No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, vende, nos vamos a beber ¡Suscríbete al canal! Many men tried, but many men failed I gotta get that **** before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, vende, nos vamos a beber ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!